Yo si Alfredo Cornejo es gobernador, tengo un cargo que es suplente del Senado Nacional. Si eso no es así, yo no voy a ser candidato a nada, no voy a ser candidato a diputado nacional, concretamente lo estoy diciendo. Creo que eso de que los gobernadores después tienen que ser candidato a diputado nacional no tiene que ser así. Acá no se está por el cargo, pero no dejo la política absolutamente en nada, voy a apoyar y no tengo que apoyar. Si nos toca ser gobierno nacional y ocupar un lugar del gobierno nacional, voy a estar trabajando por la Argentina, pero en el caso de diputado nacional no voy a ser candidato. A nivel nacional hay que ver, el radicalismo está en un debate interno en ese sentido, también lo está el PRO, hay muchos candidatos. Bueno, con el transcurrido del tiempo se irá viendo quién es el mejor que represente lo que primero tenemos que convenir, que es qué hay que hacer en la Argentina. Veremos quién es el que mejor representa a eso y si no se puede haber acuerdos, se dirigen unos pasos como corresponde.